Vuelos afectados por la arena, el viento y la sequía de la laguna dejaron inoperable el aeropuerto. El tema este de la tierra nos preocupa mucho porque nos afecta totalmente. Quedó demostrado en el día de hoy que el avión de aerolínea no aterrizó y se fue para Ushuaia. Y tenemos todos los pasajeros esperando a ver qué va a decidir la compañía. Este es un tema viejo, muy viejo. Hay un estudio hidráulica de la provincia del año 1999, donde se hablaba de que se podía poner una bomba de agua en el río Grande, hacer una extensión de cañería hacia la laguna y mantenerla con agua. Pero nunca se hizo nada. Y así estamos. Lo que pasa es que esto ocurre dos o tres veces al año y después se olvidan y nadie hace nada. Pero hoy quedó demostrado que el avión no aterrizó, trae aparejado inconveniente a todos los pasajeros, no solamente a los que venían, sino a los que se van, entre los que me incluyo, porque yo también vivo hoy. Y además es perjudicial para la salud de la gente de Río Grande.